Vamos a tirar una granada, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar una granada en la trinchera y otra ahí y una vez hagan pum Hola y bienvenidos a The Gaming Office, entre el men's society Soy Tanoka y esto es Helllet News Dirigir una escuadra es saber con qué cartas está jugando uno y si tienes una escuadra de curtidos veteranos lo mejor es jugar con agresividad os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis Si quieres marcame zona para los complais Ahora de momento teníamos por aquí Mira, yo iría Yo creo que una buena idea sería intentar tomar el puente de la marca de movimiento cuando tengamos posibilidades pero ahora podríamos ir a marca de defensa y poner por ahí algo porque no hay nada y vamos a necesitar el resto si acaso atacad y nosotros dos nos vamos a poner un garrie por ahí Y a la que se tome el puente no se va a tomar el punto en la vida Bueno, a la que conquistemos el punto vamos directos hacia la marca del puente que hay a la derecha vamos a ser optimistas No vayas, no vayas de esta noca No hace falta que vayas a puesto, socorro Porque hay un oficial y suplais Vale, sí, 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 lo veo, lo veo Estaba mirando acá Y está el que faltaba que controla con qué Vale, perfecto Pues vamos a intentar tomar esto Vale, si tomamos techo de suplais Techo te lo voy a echar ya Adelante Yo de verdad Deja de echar homo, tío Muy buenas, manguigua ¿Qué tal estamos? Venga, perfecto Vale, mola porque estamos con una escuadra que pilota Es gente que sabe jugar Pero no es una escuadra con la que haya jugado O sea, de hecho, no conozco a nadie de los que hemos estado jugando Perdón, esta fue una que doy la idea antes que entrar ¿Sabéis? Nos está metiendo una en la artilla de nuestro equipo Sí, ahora ya le han dicho por oficiales que deje de disparar Y ha pedido perdón Y se está flagelando ahí Atado a un cañón Venga, eh, vamos a... Están cayendo suministrados enemigos Sí, nos veo Estoy, estoy en ello Venga, eh, tenéis aquí el OPI Un poco a muerte Cuidado, eh, tenemos tiradores a la derecha Saliendo del OPI Norte, nor... Este Tento salir, me tiro al suelo Lo quito y lo cambio Cuidado en el noreste, eh, que están disparando desde ahí Lo voy a cubrir con el camión, eh Voy a cubrir el OPI Sí, 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 mi idea era justo a cubrirlo, o sea que perfecto No Bueno, no, han matado a un nombre, línea de puntos Rellénenla con el nombre de un amigo Hostia, no, el bug de la granada, no, tío Hacía mucho que no tenía el bug de la granada Oh, 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 Dios mío ¿Habéis visto a ese tío explotándolo, verdad? Visto, lo he visto te cubro y corres grandes jugadas maestras de la historia militar te cubro y corres vamos a ir a por ese garrick chicos a muerte eh, si morimos respawneamos, osea que vamos a por el puto garrick si, si estoy en ello venga, garrick operativo voy a tirar humo para que la gente tenga que tirar hacia delante si, yo tiramos un cambio de suministro para hacer nodo en el medio y tiramos un suministro a alguna zona por ahí que quieran vamos, puxad, puxad y de por si te tiro suplais en el medio y nosotros nos llevamos el camión para hacer nodo también vale, vale, vale si, si, vale, vale mira, hablando de su, eh muere madero eh, la que está en mi tanque, ¿por qué? bueno, mamá, acabo meto piña, bober, cuidado, eh detrás de la casa pues si, si, voy para atrás munición, sin teletro no, no, pues, díselo por yo venga, a ver si podemos casa en ruinas hay gente por ahí no lo he visto, tío venga, tenemos más gente en la escuadra perfecto se escucha alto y claro vale, hemos puesto un garri mierda copy vale, vamos a intentar tomar el búnker hay gente si podéis, eh si no, no, quedaos por ahí la casa pero los que podamos salimos a por el búnker que hay al otro lado donde estáis vosotros ahora para controlar el puente desde el búnker que es mejor zona copy record, a la derecha lo tienes hostia, hay un montón de peña vale, vale, vale vale, tenemos mucha gente en el puente vehículo y eso si, voy a intentar moverlo por la izquierda vale, he puesto un opio un poco adelantado, eh chicos, al lado izquierdo voy a intentar llegar al búnker a ver si pillamos el búnker este y las flanqueamos si, si, veo gente vale, esto es una mierda del tamaño de una cabra que cada uno imagine pues el tipo de cabra el tipo de mierda y ese tipo de cosas uuuh, ese tío gritando no ha sido bonito vale, tenemos el desto en el lado izquierdo, eh chicos me encanta estar llamando chicos a gente que sabéis que tendrán barba también y que son señores de nada bueno, vamos a ver si el monólogo viene hacia nosotros arriesgando su vida me están matando desde la derecha gracias tío vale, cuidado hay uno en el búnker, eh mono hay uno en el búnker voy a intentar meter piña ahí, eh no creo que podamos uuh, mierda quería avanzar un poquito para meter una piña en el búnker y tener mayor puntería porque desde tan lejos es un poco difícil pero no ha podido ser bravo, ver, avanza si quieres bueno, mi pobre escuadra va a sufrir mucho porque van a tener que en fin ya sabéis como juego soy un poco suicida y a ellos les va a tocar lo mismo venga seguimos presionando sobre ese búnker si nos cargamos ese opi podemos tomar el puente tenemos ya gente de defensa marca de defensa es que no sé si abrirme dentro del búnker es que ahora mismo los dos únicos puntos para cruzar el río son este el puente y el otro pero aunque estamos un poco de punta de lanza no quiero dejar de presionar ahora que sobrepaséis el búnker tenemos que buscar el opi al otro lado, eh seguramente en la casa meted piñas a la casa que está al otro lado del búnker cuidado, meto piña a la casa en ruinas meto piña opi en un momento vale opi un poco arriesgado, eh chicos pero son los buenos tienen que tener algo por aquí, eh no, no, no sorry, tío de castigado ay, Dios mío hemos castigado a alguien no quería castigarle ahora va a estar ahí unos segundos con guima ha votado con guima ha reventado ¿por qué no están votando? ah, creo que por estar reventando a la peña del equipo, ¿no? hostia ese opi lo siento, eh está ahí en el alambrado a muerder vale, creo que el problema está que nuestra artillería nos está reventando y por eso lo han denunciado ¿veis? el agua pues aquí te abraza se te mete en la nariz y no puedes respirar porque eres un soldado de la segunda guerra mundial vale, voy a intentar cambiar el opi de lado pero es que me da mucho miedo esa artillería, eh me quedan 47 segundos chicos tengo un opi enemigo aquí opi destruido me da igual todo lo demás ¿debajo del puente se puede cruzar? bueno, por el río ese se puede por debajo del puente no sé exactamente creo que esa artillería es aliada, sí creo que sí vale, muero porque me he caído eso es un normal si pasáis por debajo del puente no os despeguéis de la pared vale es que así no puedes ni saltar vale, ¿crees que puedes soltar mis suministros por aquí? al otro lado del río para montar un garrie así un poco forzado las cosas están fatal no hay mucha prisa porque es una zona un poco jodida pero estaría muy bien si lo metemos aquí al otro lado del puente y les pillamos en bragas lo veo voy a intentar meter el opi justo aquí así que aquí vale, tenemos opi nuevo está un poco forzado tenéis el opi justo al lado del tanque por si queréis meterle una satchel nos cargamos el opi pero el tanque se va a la mierda vale, si estáis conmigo vamos a atacar ese punto ahí tendrán algo tipo garrie vamos a petar eso vale, cubre si quieres en la canal para evitar que nos pillen el opi vale, lo siento no voy a donde está el opi déjalos ahí pondré el garrie por ahí cerca cruzamos el puente y desde ahí podemos pillarles lo que sea en modo agresivo ya veis yo llevo munición de explosivos si necesitas solo quiero para apiar un par de pesos más que he hecho aquí supláis tal y como está la cosa no sé si me vendría muy bien pillar algún arma automática en lugar de meterme aquí a muerte te la dejo abajo Dani venga, grande te la dejo aquí, Dani no estoy acabando de entender que ha pasado pero mira, uno aquí fuera pero no hay iba a tener venga, tenemos garrie tenemos garrie adelantado encima del puente vale, cuidado, tenemos gente apuntando a la zona de nuestro opi delante de la puerta vale, no sé pero de repente no hay nadie aquí no hay nadie de repente en la derecha bueno, pues sí en la partida anterior nuestra misión era destruir opi y garries en esta es construirlos sí, hay un garrie adelantado hay un garrie adelantado que no nos deja poner nada lo siento, gente lo he puesto yo pero podemos poner el garrie defensivo un poco abierto por ejemplo el garrie ataque que he puesto está ahí muy buenas cuesta creo que se ha acertado con la marca de ataque porque me parece que va a tener el opi sí, sí yo creo que sí salen de ese lado voy a meter el opi por aquí está ahí el opi mucho cuidado al salir porque están aquí encima ya tenemos un mg en la zona de mi ping aproximado y sale infantería de por ahí o sea que estamos en la mierda chicos siempre en la mierda venga yo voy a salir por ahí presionando un poco si toca alguno llega a la casa si puede la estoy aguantando bueno en este caso lo importante es ir avanzando la línea King está atacando sí, sí veo el humo veo el humo aprovechate el humo chicos es que no sé dónde está SMG tío me raya un montón venga eh bombing y nos vamos para adelante hay que cruzar eh aprovechemos vamos a cruzar el ponte tenemos humo han tirado un bombing mejor no lo podemos tener vamos vamos el último paga las rondas 27 segundos y pongo aquí abajo en el río vale estoy buscando su garrida defensa igual la arte la ha volado tengo los suplis aquí hay más suplis aquí hay garrida hay garrida lo oigo desde aquí eh garrida opi pero oigo oigo radio enemiga opi operativo vale yo me he dado una vuelta y no he visto si mira que no si si lo oigo lo oigo entre todo lo que pueda que el humo muy buena venga limpiamos esto no me ha dicho nada el soldado asegurar la zona vamos a defender este punto comandante monto garrí en el airhead o espero acá tendrán que venir del otro lado desde el airhead hasta aquí está limpio venga muy buena no me refiero desde aquí porque en la casa yo estaba aguantando y venían de por ahí tío se me ha quedado enganchado aquí tío ahora por allí va uno meted piñas ni que sea para que se frenen aunque no les matéis no no si está está tomado por culo vale vale perfecto está tomado venga voy a tomar voy a pillar el opi y nos movemos hacia adelante otra vez que no pare si de hecho hay gente ya por esa zona ya tengo supplies otra vez genial pues vamos a mover vamos a poner un garrí por aquí antes de irnos dejamos el mojón y vamos al lío déjalo donde creas me llevo el opi para tenerlo sin cooldown no sé quién ha matado a el compi vale que orilla vale tenemos gente en el punto aquí en mi posición ¿ha soltado los suministros? ah no 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 que pensaba perdona que piensas tranqui tranqui estaba avanzando para poner un nuevo ataque hay que decir que no que no marcas ¿dónde vas Robert? joder vienen por la retaguardia por la retaguardia en el puente vienen por la retaguardia y muy duro vamos a poner supplies un momento pues no queda mucho sitio o está aquí o casa limpia se ha ido o lo hemos matado en algún momento no sé si da por metros vale ahora miro hasta el punto hay 150 más o menos hasta donde estás tú más o menos 150 creo que vale a ver dónde lo podemos montar no sé dónde están viniendo tenemos gente por aquí atrás si nos están quitando el garri atrás gente están viniendo están viniendo desde la retaguardia han matado hasta noca están que ligero destruido vale a ver si puede venir el mono voy a aprovechar para mirar el mapa a ver dónde nos han soltado los suministros nos están dejando sin garri mono te necesito tío vale puedo poner opi si me reviven si no mierda es que son mal es que son malísimos tío para flipar mono te necesito vamos mono eres mi única esperanza como obi one vale guay tío vale voy a poner un opi me están reviviendo pongo opi y a ver si podemos vamos a defender si porque venían de frente vamos a buscar un sitio para agarrir ahora mismo te lo pongo vale no no aquí en el mierda cuidado granada 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 que me ha tirado la granada solo cuidado me cago un tío no sé qué mierda ha pasado tío dámelo 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 a ver si podemos montar un garri vale me estoy dando subiendo que se lo voy a dar a mi oficial que estamos viendo tíralos si no no si no que los tire donde quiera ven de frente por aquí por la carretera aprovechar si tenéis minas para minar te confirmo que hay unidades ahí en la marca de artillería justo para donde no puedo poner el garri tío ha habido cambio de esto a la derecha del punto en el avión me dicen que está el opi por ahí si la ricon quiere ir a por él vamos a mirar un poco la cosa antes de sí espérate un momentito vale dime si la marca de opi es la que me decías tú en G4 vale vamos a echar una ojeada ahora mismo me he quedado un poco sin objetivo es que está un poco complicado ahora mismo el punto a ver si podemos hacer algo en ese tanque bueno primero primero la marca luego yo bienvenido Javier que lástima tío tenemos aquí el punto este el el garri además es el que he puesto yo antes me estoy me estoy comiendo el resto voy a intentar abrirme hacia hacia ahí para empezar el ataque hostia son pegados de la izquierda si ahora mismo le ponemos un 76 a la gente de una 8 9 nosotros nos da un panzer 4 tío el ingrato trabajo del comandante recibiendo mierda del equipo desde siempre ahí abajo está nuestro tanque vale vamos a intentar meternos con nuestros hombres acortando por aquí y para luego entrar tal vale atentos están metiendo un airhead arriba en D2 aunque yo creo que debe ser muy visible pero en cuanto muramos creo que es una buena opción mejor que lo que tenemos ahora es vale voy a ir haciendo redeploy para poder salir de ahí vamos a morirnos para poder reaparecer en el en el punto voy muriendo ya porque hay que aprovechar hasta el último segundo si hay uno ahí ha matado cuadrid donde estás ahí con el tanque acaba de disparar alguien desde ahí tenéis infantería cerca están avisados venga voy saliendo ya está en rojo vale nos han visto el airhead teníamos gente cerca voy a intentar poner un opi un poco alejado vale es un opi super provisional gente tenemos mucha gente en el punto en el sur del punto mierda por aquí creo que no vamos a poder cruzar creo que por aquí no se puede igual llegamos que igual no 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 se por aquí puedes cruzar exacto saltando si si lo se lo se voy a intentar cortar venga se puede pasar el río saltando no bajen no bajen al sur del punto no bajen ahora están en el puente si si pero para ahí no cojan para el puente no cojan que vale que tire dos cargas somos los únicos que hemos puesto un opi tío se puede cruzar saltando el río cuando llegas al final pegando saltitos para pillar aire a un segundo te marco el tanque tanque ligero hay gente al lado del garri ya en el río me ha matado venga tiran suministros vamos a intentar llegar a esos suministros para montar un garri ahí atrás somos creo que la única escuadra vamos a intentar llegar a ese esos suministros y actualizando el tanque si puedes 5 4 madre mía tío esto es esto es no no crucen el puente y la escuadra york va a subir arriba tenga cuidado que en 15 segundos va a caer una artillería ahí ya deje de tirar voy a intentar voy a intentar mover el opi creo que lo voy a dejar donde está nos están disparando voy a intentar montar el garri pero no sé si voy a poder no sé si no no sé si no si si la putada es donde lo montas están caer están cayendo aquí atrás si voy a intentar llegar voy a intentar llegar tampoco hay una cosa no podemos hacer nada mejor es que tampoco hay no llega están ahí metidos es que los suministros están en mitad del territorio enemigo entonces es muy jodido puedo poner un garri pero los que nazcan aquí van a morir están los suministros en su respawn esos suministros no se pueden usar buena cap charlie que vaya muy bien tío esos suministros están muy comprometidos vamos a ver si viene peque intentaremos montar el garri pero os digo ya que yo creo que es montar por montar el tanque se está mirando ahí donde hay mucha peña gracias tío ahí están recorriendo vamos no, no pero ya no pues están compiendo todo el día ya completa pero por eso estoy no pillas de culo nada mira que no hace falta si quiera cruzar el río en la casa hay mucha infantería sí, sí se mueve se mueve va para el punto tengo su garri tengo su garri bueno va el tanque a por ti vale vamos a olvidar esos suministros y vamos a intentar llegar al punto y punto ¿lo quitas? no ten mierda en mi cuerpo chicos en mi cuerpo en tanque puedes marcar la noca espera intenta intenta aguantar vale ya está me ha muerto ya me estaba ahogando tíos me lo has dicho que estaba ahí en mitad del agua ahogándome no te preocupes me aguanto aquí y espero para que aparezcas en dos segundos eras longaniza ¿no? vale espérate en mi cuerpo voy y me mata tío pero es que flipado es que eso venga está puesto gracias tío está saliendo un montón de gente lo estoy dejando más agrado si no me ven con el antitanque podemos cargarnos la garriz de la toma por culo si de hecho estaría muy bien mucho más fácil de llegar ahí va a ser importante no saben que no quieren humo para que entreguen voy a mover el opi un poquito que no salga exactamente al mismo sitio nos están viendo movernos vale van a tirar algo en el punto seguramente humo si te vienes por aquí en la marca la podes cuadri teníais infantería justo detrás no sé lo que era lo he matado pero bueno bueno he quitado el opi pero en realidad para cruzar el río hay que hay que pasar ahí o sea que tampoco estamos ahí tampoco estamos ayudando mucho he movido el opi pero igual no hacía ni falta además para cruzar el río hay que venir aquí venga eh 6 5 4 3 ahí estamos yo he matado una oleada me ha faltado un par para matar el garrick es decir para no es es coña es coño es coño han salido 15 venga ha petado el vehículo creo que era el nuestro ¿no? no es el tanque del punto vale uh cuidado ¿quién te ha matado pequeño? desde el camino a la izquierda lo ha dicho la izquierda izquierda ¿no has dicho? si o sea mi izquierda sí 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 voy a ver si lo pillo por detrás creo que ha caído espera Tanoca cuando puedas refresca la marca del garrick que si no se quitará oye está duplicada de todos modos vale pero pues eso no lo ves tú nosotros no lo ves ya 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 pero bueno mientras lo sepa la gente el equipo están aquí recón recón enfrente no dispare no dispares vale dispara no las he visto tío tranqui está muerto ya pensaba que no que no nos habían visto vamos a eliminar las marcas que ahora mismo nos molestan pero a uno mínimo es lo que haya visto yo mierda tío que complicado porque están defendiendo todos fuera del punto porque habrán visto mi guía maravillosa de defiende atacando para que la gente no ataque pero al menos mientras los tenemos aquí no creo si no nos están atacando se me ha echado uno encima de bober muerto eh comandante crees que puedes poner perdón Larry crees que puedes poner suministros donde estaba el ERGET antes para montar un Garry ahí donde está muerto te pongo marca de suministros aquí y si nos esperamos un par de minutitos escondidos también no es mala idea para que se piensen que cuidado tenemos gente ya en nuestro punto hay un tanque a la izquierda Peque espera espera no quieres montar Larry no está muerto el del OPI no sé si había alguien más pero había uno muerto estaba bien cerca estaba aquí estaba aquí mira aquí ese señor vale creo que son nuestros suministros voy a montar el Garry y me llevaré el OPI si nuestros suministros los está tirando no tío otra vez en el mismo sitio tío está tirando los suministros en el mismo sitio en el que los ha tirado antes tío que no hemos podido montar el OPI porque está ahí el Garry porque estaba en la mierda pues ya vamos a marca ah coño si se podía pasar va más mal tío el tema del agua vale no sé tío el montador que hago tío intento montar esto es que es un absurdo tío es un absurdo tío va tenemos un tanque ahí de todo humo a ver si a ver si Dani puede llegar claro bueno si rodea Dani entero el mapa joder la parte más de la derecha o sea más de la izquierda a ver si viene Peke pero yo creo que lo tiene jodido claro es que el tema es nos han puesto suministros aquí pero es que justo aquí respawnean entonces es muy jodido si hubiera tirado aquí ah vale pero aquí han montado un Garry vale no he dicho nada no he dicho nada vale voy a poder mover el OPI si me reviven ahora no dispararía nadie a no ser que te viese si puedes Peke llegar hasta aquí voy a montar un OPI por aquí nada tío lástima vale vale tenemos un Garry con lo que podemos intentarlo entiendo que ha tirado unos suministros ahí seguramente para intentar distraer igual no no lo sé pero vamos a intentar llegar vale voy a salir en el Airhead para intentar llegar hasta los suministros que están cayendo y montar un Garry ahí seguid intentando por donde estáis y a ver si conseguimos otro flanco de ataque aprovechando que está el tanque por ahí venga vamos a meternos por aquí intentar llegar lo más lejos que podamos poner un OPI porque tenemos un Garry ya entonces podemos aprovechar hay que intentar llegar aquí atrás pues nada artillería en el OPI hay uno aquí en la mar no me ha visto eso vaya tú te ha dado gracia muerto desmantelador del Garry del oeste del este disculpad buena va vale cambio el OPI de sitio tenemos un Garry podéis salir de ahí si queréis o desde el OPI si lo veo lo veo intentad llegar hasta el tanque para montar el Garry perdonad vale ahora mismo hay que abrir un nuevo frente solo tenemos uno y aunque solo somos dos escuadras tener un frente nuevo desde el que atacar nos vendría muy bien OPI destruido eso no me mola ese OPI destruido no me mola nada porque quiere decir que tienen gente por aquí obviamente tú no tienes un ¿sabes? vale eso es suyo están tirando si si ahora montó si tenemos un OPI pero he cambiado el OPI de sitio porque voy a montar un Garry están tirando su place si lo veo si lo que pasa es que están si vale 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 el Garry está un poco expuesto venga Garry montado Garry operativo al sur del punto para ataque vale Garry está afuera voy a quitarle los suplices bueno han tirado más suplices si aquí los tengo en frente que lo tenemos hecho una sola vale había un OPI por ahí muy cerca de nuestro OPI 20 segundos si muevo el OPI de sitio vale más suplices opinión que lo hayáis dicho o los oficiales la chicha copiada venga tenemos OPI adelantado no ahora hay que todo porque van a ver todos a sacar y y me va a atropellar el colega del tanque ya verás hostias ahí me he venido un poco arriba saliendo delante, pero bueno, es que estaba ya la cosa como decidida oye, pues victoria, no está nada mal yo creo que en parte nuestra escuadra tiene mucho que ver y mucho más allá del hecho de haber estado capturando el último punto, la verdad es que muy muy bien gente bueno, no está mal no está mal hemos puesto un buen montón de opis y garris y cosas por el estilo no hemos estado demasiado por la labor de matar en realidad no era ese nuestro cometido y ya está por lo demás pues nada, buena partida, ha quedado buena partida ha quedado buena partida, no me digáis que no por eso decía en más de una ocasión que no es excesivamente necesario tener buena puntería para poder jugar este juego y hacer un papel que ayude el equipo te dedicas a poner carris y opis ayudando a que el equipo avance y ya está básicamente ha sido trabajo de infiltración y yo creo que más o menos hemos determinado un poquito a ver, no quiero colgarme aquí la medalla obviamente todo el equipo tiene que ver porque si no hay gente que defienda hemos visto lo que pasaba antes en la partida anterior pero nos podemos medio colgar una medalla de que lo hemos hecho más o menos bien gracias por ver el equipo gracias por ver el equipo gracias por ver el equipo